Vamos a decirme Llegó el pastel, para que veas que ya terminaron de comer Vamos a decirme Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor, tengo poca me quedo allá Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Vamos a verlo solo jugando, chelama, te quiero besar Hay cuarenta grados, contiene mi corazón Cuando yo te digo, siento esa sensación Hoy es un caliente como nunca por aquí Es cosa de loco, se verán los compas Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor, tengo poca me quiero quemar Cumbia, 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 cumbia ¡Tropitalísimo! ¡Vamos! ¡Ay, Merrito! Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor, tengo poca me quiero quemar Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Vamos a verlo solo jugando, chelama, te quiero besar Hay cuarenta grados, no tienes mi corazón Cuando yo te digo, siento esa sensación Y cuando a la tarde yo siempre te daré Todo mi cariño como nunca te amaré Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor, tengo poca me quiero quemar Y si no me daño es porque me gusta bañar ¿ University of Florida? Amanito re expectations Ayer le puedes a ver una reindeer a nuestras pequeñas copias Cuarenta grados, además tiene un estilo de miempasche Lormires son papaches inclusive la comática inconven já música para bailar, música para disfrutar en esta bonita tarde Hola que todos los amigos y seguidores de Tigresa Noticias nos encontramos aquí en un convivio por aquí hemos sido invitados por ahí hay un gran conjunto que canta nuestras canciones es el cumpleaños del señor José Guadalupe Sánchez Martínez hoy cumpleaños el señor están festejando sus familiares y cabalgantes de Coahuila y Durango bueno aquí podemos ver al señor el cumpleaños este señor cumpleaños este señor José Guadalupe Sánchez Sánchez Martínez por ahí está cumpleando años muchas felicidades de parte de Tigresa Noticias por ahí Sánchez Martínez pero bueno es lo más viejo que lo sale vayá, 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 vayá Sánchez Martínez sánchez Martínez ¡Suscríbete al canal! 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 Muévelo, muévele a ese botecito Muévelo, muévelo, muévelo Muévele a ese botecito Ese botecito Ese botecito que Dios te dio Es para que se lo pongan los años Ese botecito que Dios te dio Es para que no gozemos los hermanos Ese botecito que Dios te dio Es para que se lo pongan los manos Ese botecito que Dios te dio Es para que no gozemos los hermanos Muévelo, muévelo, muévelo Muévele a ese botecito Muévelo, muévelo, muévelo Muévele a ese botecito Ese botecito Ese botecito Bailamos Tres, cuatro Ese botecito Cheers. Soy lesélve a ser Métimoозможно Ese botecito Dres, cuatro Ese botecito Ese botecito Ese botecito, ese botecito es para pasar la vida Muévelo, 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 muévelo Muéve nena, ese botecito Muévelo, muévelo, muévelo Muéve nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito, mami Muévelo, muévelo, muévelo Ese botecito, mami Muévelo, muévelo, muévelo Ese botecito, mami Muévelo, muévelo, muévelo Tengo el besito, mami, no hay lo que mueve, no hay lo que mueve, no hay lo que mueve, no hay lo que mueve. No hay lo que mueve, no hay lo que mueve. No hay lo que mueve, no hay lo que mueve. 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 No hay lo que mueve.